¿Qué pasa si el señor Ángel tiene un documento de condominio? ¿Qué pasa si el señor Ángel tiene un documento de condominio? Y aquí queremos hablar un poquito de lo que significan las normas de orden público cuando la ley ordena o la ley sugiere. Y aquí les voy a decir que cuando nosotros vemos una norma y que señala la junta de condominio podrá o la junta de condominio deberá, hay una gran diferencia porque el deberá incluye un mandato y el podrá incluye una posibilidad. Veamos qué nos dice este artículo 18 de la ley de propiedad horizontal y voy a leer textualmente. La administración de los inmuebles que se trata de esta ley corresponderá a la asamblea general de copropietarios, corresponderá a la junta de condominio y al administrador. La junta de condominio deberá estar integrada por tres copropietarios por lo menos y tres suplentes que llenarán sus cartas en orden a su elección. Será designada por la asamblea de copropietarios y sus integrantes durarán un año en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos. Esto significa que este durará no es una disposición que ellos puedan relajar, sino que el periodo es de un año. Pero hemos conseguido documentos de condominio, que no sé cómo han pasado esta revisión, donde habla que la junta de condominio dura dos años en el ejercicio de sus funciones. Y también tenemos que ver que nosotros hemos hablado en otras ocasiones que el documento de condominio, las normas del documento de condominio prevalecen siempre y cuando no sean contradictorias o contrarias a lo que establezca la ley de propiedad horizontal. Y aquí vemos en la ley de propiedad horizontal que son órdenes, son mandatos, no dice, salvo lo que diga el documento de condominio durará un año en el ejercicio de sus funciones, como sí ocurre en el proceso deliberativo. El artículo 22 de la ley de propiedad horizontal dice que todas las decisiones que se tomen en materia de condominio tienen que ser resueltas por los copropietarios. Y si no existen normas, deberá atenderse lo que diga el artículo 23 y 24. Si no existen normas, el documento de condominio. Y aquí expresamente la ley le da preeminencia al documento de condominio por encima de la ley. Y en este tema de la duración de la junta de condominio, el criterio que yo manejo, salvo mejor interpretación en contrario, es que debe hacerse por un año. Un año que dure la duración del administrador y también un año de duración de la junta de condominio. Yo preferiría y en virtud de esta disposición que está por encima del documento de condominio, haría la salvedad que independientemente de lo que diga, pues yo atendería el plazo de un año. De todas formas, yo le sugiero que revise bien su documento de condominio para saber esto de la, revise muy bien qué es lo que señala para que usted pueda tomar una decisión. Y en cambio que exista incongruencia entre lo que dice el documento de condominio y lo que diga la ley, pues va a privar el privilegio, la disposición legal. Porque así exactamente lo prevé, salvo que sea en el tema de las convocatorias, de las tomas de decisiones, de la asamblea y de las consultas por escrito donde se obedece y se atiende a lo que diga el documento de condominio y el reglamento. Y también el señor Ángel Carvajal nos hace otras preguntas y nos pregunta si es legal el bloqueo de los controles de acceso a los edificios o a los ascensores o los cierres de las tuberías de agua para aquellas personas que estén morosas. Bajo ninguna circunstancia la supresión de los accesos al inmueble o a los ascensores es legal y mucho menos el corte en el suministro de los servicios públicos. Esto se llama tomarse justicia por mano propia y está absolutamente prohibido. No solamente lo decimos en el programa, hay sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional, que es obligante para todos, donde señala que estas prácticas no son legales y que además de eso pueden ser impugnadas, pueden ser paralizadas a través de los amparos constitucionales, porque son violaciones a la Constitución. El derecho de propiedad se garantiza en la Constitución Nacional, el derecho al debido proceso. Y el cobro de las cuotas de condominio tiene un procedimiento para hacerse. Bajo ninguna circunstancia podemos nosotros utilizar la fuerza para dar cumplimiento a una disposición o una norma que tiene su procedimiento para lograrse. Esto, si alguien quiere abundar un poquito más acerca de este tema, puede buscar en Google, puede googlear, como dicen los jóvenes, y revisar, suspensión de servicios públicos y va a conseguir todas las sentencias que existen al respecto. Entonces, esta es una de las vías de hecho que no pueden utilizarse para conseguir el pago. Además de que estas situaciones, este incumplimiento de las normas, traen como consecuencia solicitar la destitución de los miembros de la Junta de Condominio por incumplimiento de las normas. Si la Junta de Condominio actúa en funciones de administración, ustedes tienen en sus manos las razones para solicitar la destitución. ¿Cómo se hace? Y si no tienen administración, pero ejecutan estas prácticas indebidas, también ustedes pueden solicitar la destitución. Si tienen administrador, un grupo superior a un tercio de propietarios pueden dirigir una comunicación al administrador y pedirle convoque a asamblea para solicitar la destitución de los miembros de la Junta y el nombramiento de una nueva Junta de Condominio. Si el administrador o la Junta de Condominio no responde, no da respuesta a esta solicitud, ustedes pueden dirigirse al tribunal del municipio, cualquiera de los interesados, explicar y llevar los argumentos que sustentan sus hechos y sus dichos y solicitar que sea el tribunal quien convoque una asamblea para tocar y deliberar esos temas. Deben ser asistidos por un abogado, deben tener el acompañamiento legal para llevar adelante este proceso, porque pareciera muy fácil, pero la falta de asesoría legal en materia de propiedad horizontal puede llevarlos a caminos que no son los deseados. Hemos visto muchísimos casos de situaciones que se han perdido en el camino por desconocimiento justamente de la norma. Y de esta manera le damos respuesta al señor Ángel Carvajal, al que nos ha inscrito al servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com.